Dicen que un hombre no ama una mujer Que solamente la quiere por el placer, no, no Si eso es así, tú ayúdame a entender Si yo fui fiel porque tú te fuiste sin mi querer Santo me, bendíceme Ayúdame a olvidarme de su beso y de su piel Santo me, maldícele Si ella me dejó por otro hombre, yo me busco otra mujer Santo me, dime por qué Será que pago el precio en otra vida si un infiel Santo me, explícale Que aunque yo la quería, hoy con gusto lo olvidaré Me sirvo un trago y bebo lento Para olvidar la pena y todo el sufrimiento Tú me fallaste y vuelves pues lo siento Tranquila que la herida la cura el tiempo No sufriré por ti ni por ninguna de tus mentiras Maldito sea el hombre que en una mujer confía Bebé tú te la jugaste y me cambiaste la partida Te juro mal nacida que estarás arrepentida Cuando vengas a mi vida y no quiera tenerte Así me cueste todo, juro olvidarte Si te tengo hoy al rato solo es pa' meterte No estoy pa' chamaquita y hoy cambio mi suerte Sube el beat Yo tengo todo lo que quiero, pistola, bebida, mujer y placeres Estoy enfocado en hacer el dinero y tener lo que ellos quieren pero no pueden Ahora estuviera mi vida diciéndome que me extraña y me quiere Tú dime quién eres Qué hora de tanto tirar no me sea el nombre de la mujer Sántome, 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 sántome Miran quién volvió ahora quiere y qué volverme a ver Pues ya muy tarde pues lo nuestro lo olvidé Con el saca tiran alguna que me da el estrés Solte las lágrimas que yo nunca debí soltar por ti Y ahora tú vuelves a mi vida con tus caras Yo no fui lo único que me alegra Es que el culo te va de ti Ese no se recupera, este te va a quedar así Volvió la perra con la cola entre las patas Diciendo que me extraña y que conmigo eso se excita Y yo rodeado con puta contando plata por paca El que lanza la paga y la vida siempre de quitar Sántome, bendíceme Ayúdame a olvidarme de su beso y de su piel Sántome, maldícele Si ella me dejó por otro hombre yo me busco otra mujer Sántome, dime por qué Será que pago el precio en otra vida si un infiel Sántome, explícale Aunque yo la quería hoy con gusto lo olvidaré Sántome, bendíceme Ayúdame a olvidarme de su beso y de su piel Sántome, maldícele Si ella me dejó por otro hombre yo me busco otra mujer Sántome, dime por qué Sántome, dime por qué Será que pago el precio en otra vida si un infiel Sántome, explícale Que aunque yo la quería hoy con gusto lo olvidaré Sántome, bendíceme Sántome, bendíceme Sántome, bendíceme Lo llevé con el poder de la fuerza Si ella me dejó por otro hombre yo me busco otra mujer Sántome, dime por qué Será que pago el precio en otra vida si un infiel Sántome, explícale Que aunque yo la quería hoy con gusto lo olvidaré Sible Sántome, trajesme Sántome, 60 Sántome, 40 Sántome, 30 Sántome, 13